Hacer que el reloj marque 25, ¿listo? Bien. Va a avanzar en su mano, así. ¿Va a notar cómo se mueve? ¿Nota cómo se mueve? Sí. Sí. 25, de 5 a 25, ¿ya? ¡Abra! ¡25! No, 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 no. Es increíble. Ha cambiado, mira, mira. Está a 25, mamma mía. Mira, mira. Usted me ha ayudado. No me lo puedo creer. Ah, 25, 25 minutos. Ha sido su mente, ha sido su mente. En un segundo, esto es increíble. Mire, mire, han pasado 25 minutos en un segundo. Un segundo, un segundo. Ah, mamma mía, no me lo puedo creer. Es increíble, ¿no? El dos de corazones. Allison es mi nombre. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es este tío? Es la maldita lata. Sí, señor. Ya está, abra la mano. ¡Oh! ¿Listo, pap? Yo me largo, tío. Para aquellos que creen, no hacen falta explicaciones. Para los que no creen, ninguna es suficiente. Coge una y enséñala. No me dejes verla. Enséñala y mírala a tu taira. Mírala y recuérdala. Muy bien. Mira lo que pasa. Puede que meta la pata, pero lo voy a intentar. Métela dentro, en medio. ¿Te acuerdas de tu carta? Sí. Si hago esto, a lo mejor salta. ¿Era esta? ¿El as de tréboles? No. Ah, no es esa. Bueno, voy a romperla para arreglar el error. ¿Vale? La rompo. Sujeta. Creí que era el as. ¿Cuál era tu carta? Dímelo. Dos de picas. ¿Picas? Vale. Era el dos de picas que estaba junto al as. Fíjate, si cojo el dos y lo muevo, mira, mira. ¿Ves cómo cambia el as de tréboles? Mira en tu mano. El dos de picas. Ah, qué raro. Aquí se ve. ¿Lo veis, no? El dos de picas. Mirad. El dos de picas. Escucha. Esto es lo más interesante. ¿Lista? Si aprietas los trozos, aprieta fuerte. Aprieta. Está apretando fuerte el dos de picas. Más fuerte. Vas a notar cómo se pegan en tu mano. Usa las dos manos. Aprieta. Así. ¿Lista? ¿Notas cómo se están pegando? Ahí duele, sí. Muy bien. El dos ya no está roto. ¿Qué? Enséñaselo. Si no, la has tocado. Esto no me gusta. Son cosas del diablo. Puede abrir la mano, agente. Mire, esto es así. Esto es una mosca que usted acaba de matar. Y voy a intentar hacer algo bastante increíble. Mire, esta mosca que acaba de matar. Observe y concéntrese. Voy a hablarle de la mosca ahora mismo y quiero que se concentre bien en esta mosca. Póngala por aquí. Miren, parece que se mueve. Pero eso es por el pulso. Miren. Vamos, eso es, eso es. ¿Ya? Aquí vamos. No estaba muerta al estilo Nueva York, pero estaba bastante muerta. Increíble. A ver, decime un truco que sea imposible. Dime tú un truco imposible. Dime. Dime tú un truco imposible. Tenemos otras cartas. ¡Oh! Vale, bueno. Cambiamos de baraja. Bien. Fijaos bien. Sujeta las dos barajas. Mira. Mira. Esta es mi baraja. ¿Listos? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a predecir la carta, ¿vale? Mira. ¿Cuál voy a escoger? Esta. No la veis porque está la primera. Sujétala tú para que no pueda hacer trampas, ¿vale? Es mi baraja, pero he escogido esa carta. No puedo hacer trampas. ¿Lo veis, no? Escucha. Voy a coger tu baraja y sacar la carta. ¿De quién es esa baraja? Es mía. No puedo hacer trampas con ella, ¿no? Pues hazlo tú. Ven aquí. Vas a coger tu baraja. Cuidado con esa carta. No me dejes tocarla. Coge tu baraja. Saca una carta sin mirarla y ponla encima. Coge la que quieras, saca una y ponla encima, la que tú quieras. No, ponla boca abajo para que no la vea. Junta la baraja. Bien. Voy a coger tu baraja sin trampas y fijaos bien. Esta es la carta que he escogido. Fijaos. Vamos a verla. El 3 de tréboles, ¿no? El 3 de tréboles y ahora vamos a darle la vuelta. Ahora. Ahí está. Es algo increíble. Es bueno, pero yo también soy un mago. Sí. Piensa en la carta que quieras, ¿vale? No en el haz de picas ni nada típico. Abre la mano. Deja que te explique. Hay una figura, ¿ves? Esto parece como un 9, lo cual significa que tu carta es un 9. Pero esto es lo interesante. También parece un diamante. ¿Lo ves? ¿Qué? Venga ya. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Es imposible que hagas eso. ¿Cómo lo has hecho? Eso no es magia, es de locos. ¿Cómo lo has hecho? Piense en un número entre el 50 y el 100. Use números pares para cada dígito, pero distintos. Entre 50 y 100. Y 100. No lo diga. Entre 50 y 100, con números pares en cada dígito, pero distintos. ¿Lo tiene? Sí. ¿68? Sí, sí. Podría haber sido cualquiera. Desde luego. 62, 64, 88, 85, 86. Estoy impresionada. Dios. ¿Puedo darle la mano? Voy a intentar algo nuevo. Saque una carta y enséñala a todos, menos a mí. Voy bien. Que la vea todo el mundo. Mire usted también. Ve la carta. Vuelva a meterla aquí. Bien. Muy bien, fíjese. Hago esto. ¿Está listo? Ah, espere. Separe las manos. Abra las manos. ¿Eh? Ah, no. ¿Sabe qué? ¿Lo nota usted? ¿No ha notado nada? Pues... Se han caído las cartas. Algo, sí. Usted había escogido una carta, ¿no? Pues le parecerá raro, pero... ¿Podría mirar debajo de su zapato? ¿Mi zapato? Sí, debajo. Levante así. Oh, no. ¿Sabe qué? Puede que haya ido más lejos. ¿Puede quitarse el zapato? ¿Qué? ¿Puede quitarse el zapato? Es increíble. Sí, quítese el zapato izquierdo. Voy, voy. Es sobre el que han caído las cartas. Venga, quiero que vea esto. No sé si debería. No te preocupes, no te preocupes. No, no voy a hacer nada. Creo que está ahí, en su zapato izquierdo. No, 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 no. Es que... No quiero que haga nada. ¿Quiere ir a verlo dentro? Sí, voy a verlo dentro. Sí, muy bien. Voy con él para que no haga trampas. Muy bien. Muy bien. Genial. Increíble. Muy bien. Disculpen, ¿me deja hacerle un truco? No, gracias. No, es muy fácil. Es de cartas. ¿Cuatro? ¿Puedo hacerle un truco? ¿Me coge el puño? No. Escuche. Piense en cualquier número entre el uno y el mil. Piense en cualquier número entre el uno y el mil. El... No lo diga. ¿Lo tiene? Sí. ¿Entre el uno y el mil? Sí, lo tengo. Tres. Trescientos treinta y tres. Déjame ver si tenemos... Espera, ¿qué es esto? Vamos a coger esto. ¿Me dejas usar este hilo? Eso. Bien, estupendo. Genial. Bien. Fíjese. Fíjese, ¿lista? Esto es siniestro, ¿vale? Me lo meto en la boca. ¿Lo ve? Ah, ¿veis? No lo intentes tú, ¿de acuerdo? Mira. Voy a tragármelo, ¿de acuerdo? No está. Diles que no está. No está. Muy bien. Mira. No está. Observad. Aquí viene la parte rara. ¿Puedo? Ahí. Espera. Mira. ¿Veis lo que pasa? ¿Ves eso? ¿Lo ves? No es un pelo. ¿Lo ves? Oh. No, no, no. Ah, qué asco. Oh, no. Ah. Ah. No, 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 no. Es larguísimo. Coge, coge aquí. Venga, coge. Mira, mira. Tira, tira. Ay, no puedo. A ver, coge, coge la baraja Coge la carta que quieras, por donde sea Corta Del todo bien Eso, eso, coge las cinco cartas de arriba Uno, dos, tres, cuatro y cinco Bien, quitamos estas Ponlas para que puedas verlas, míralas Pero no me dejes verlas Ponlas para que puedas verlas y tú también puedas verlas, ¿de acuerdo? Mira esto, es lo que quiero que hagas Quiero que pienses en la que tú quieras No la toques, solo piensa en ella No escojas una evidente, que sea una carta que ni me la imagine ¿La tienes? Bien, vuelve a meterlas aquí Mételas, ¿listo? Ponme la mano aquí ¿Me sientes? Bien Diles cuál era tu carta Cuatro de corazones Mira, debajo de tu mano, mira ¿Ves eso? Anda ¿Qué tal, Lola? Voy a enseñarles algo muy rápido ¿De acuerdo? Esto es lo que voy a hacer Agáchate un poco Mírame a los ojos Agáchese usted también Míreme a los ojos Muy bien Voy a escribir un número Un número de tres dígitos Son tres dígitos, ¿de acuerdo? Coge esto Coge este lápiz ¿Tienes el número? Escúchame Mírame bien Muy bien Me está mirando Dilo 5, 9, 7 ¿Estás segura? No, no estoy convencida Oh, oh Te diré por qué te lo pregunto ¿Por qué he escrito algo? Es increíble Es increíble Vicky 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 lo ha adivinado Muy bien Me ha mirado a los ojos y Supe lo que escribía, supongo Me estaba diciendo el número con los ojos Fíjese, he hecho desaparecer su pelo Vas a pensar en alguien muy importante, ¿de acuerdo? ¿Yo? No, no, no Piensa en una persona muy importante, ¿vale? Vas a irte Ya sé quién vas a poner No, no, no Quiero que te pongas ahí Donde nadie pueda verte Retrocede cinco pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Bien, escribe en ese papel Pero asegúrate de que no haya nadie detrás para verlo ¿De acuerdo? ¿Eh? Escribe Escribe el nombre de esa persona tan importante para ti ¿De acuerdo? Y no me dejes ver cómo se mueve el boli ni nada Escríbelo Escríbelo Ahora Ahora Dóblalo bien Eso Dóblalo para que no pueda verlo Muy bien Hazlo pedazos Deja el cuaderno en el suelo y ven aquí Ven aquí Sujétame esto, ¿quieres? ¿Ya? Sí, ven aquí y trae eso Bien Vamos a hacer esto, mira Vamos a quemarlo ¿De acuerdo? Mira De acuerdo ¿Hay una E? ¿Hay una E? Tiene como ocho letras, ¿no? Mira Fijaos Ahí ¿Lo ves? ¿Es esa? ¡Dios mío! ¿Qué dije? ¡Dios mío! No puede ser ¿Este nombre está bien? Lo tiene escrito en el brazo Está bien Está bien Se define Muy bueno Esto es rarísimo Dios mío Dios mío Yo creo que está amañado Perdón Vamos, pásamelo Ah, hola Tengo una idea que quiero probar Muy bien Quiero que piense en cualquier objeto que significa algo para usted Lo que sea, algo que signifique algo para usted ¿Lo tiene? Algo sencillo Bien Bien Dibújelo Dibújelo que está pensando No deje que lo vean No me parece justo que lo veáis Nadie debe ver lo que está dibujando Doble la hoja para que no pueda verlo Sabes lo que es, ¿no? Sí Doblela del todo para que no pueda verlo En dobleces pequeños Bien Arránquela Cójala con la mano Y apriete Déjeme el boli Vamos, pásamelo Esto es lo que veo Esto es increíble Disculpe Qué tío No pienso jugar a las cartas con él Ni hablar Quiero que escoja una carta La que quiera No me la enseñe Mírela Y no me la enseñe Enséñesela a ellos Muy bien Perfecto Vamos a ver la primera parte ¿Listos? Sí Esto va así La primera parte es sencilla Es un movimiento, ¿de acuerdo? El movimiento es sencillo Mire, métela dentro Aquí va el primer movimiento Muy bien La carta está dentro Fíjese Hago esto y se va ¿Vale? Ya no está Sé que cuesta creerlo Pero miren mi bolsillo Hay una carta Podría haber escogido cualquiera Pero ha saltado a mi bolsillo Probemos otra vez ¿De acuerdo? Deje que se lo explique Mire, esto es así Está aquí Esta es su carta, ¿no? Si le doy un golpecito Otra vez ¿Ha visto? Ya no está ¿Y sabe dónde está? ¿Dónde? Deje que se lo explique Podría haber escogido cualquier carta, ¿no? Creo que se me ha metido en el bolsillo Su carta es... Ah, espere, déjeme probar otra vez Lo siento, perdón De la baraja a mi bolsillo Su carta es... Dios mío, espere ¿Sabe qué pasa? Creo que he metido la pata Tengo demasiadas cartas aquí Tengo la baraja entera Todas menos una carta que está aquí ¡Qué pasada! Eres el mejor Salga del coche Que le voy a decir una cosa Sí, sí Venga, salga del coche ¿Qué quiere decirme? Coja esta baraja Tiene los dos ases Enséñele los dos ases Mire, fíjese ¿Qué carta quiere? Toque una Toque una Toque cualquiera Bien Escriba su nombre delante Se la sujeto así para que pueda escribirlo ¿Que escriba mi nombre? Sí, aquí mismo Ahí delante Bien grande Muy bien Muy bien Así, ¿lo ven? Acérquense para verlo Ven la carta con el nombre Fíjense, ¿listas? La dejo salida para controlarla Tú barájalas Hazla tú A ver los dos ases ¿De cualquier forma? Barájalas, sí, sí, sí Mete la carta y barájalas Barájalas bien Barájalas bien Así, ponlas así Acércate, mira No estaba preparada para esto ¿Listos? Mira, si muevo los dos ases Fíjense bien, acérquense Ya lo veo Verán como la carta empieza a salir ¿Lo ven? Sale entre los dos ases ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¡Qué pasada! Es increíble Te ha cerrado Vámonos, tía Ha estado genial Ahora quiero que intente hacer esto Quiero que intente partir la baraja por la mitad Sí, sí puede Va a partir la baraja por la mitad No puedo, está muy duro Traiga Mire, antes yo era una leyenda y podía hacer esto Mire, fíjese bien Hay que fijarse bien Acérquese Acérquese, acerque Acérquese la cabeza Mire Ahora sí que estoy alucinada Estoy un poco alucinada Quiero que piense en alguien que sea muy importante en su vida Alguien muy importante para usted ¿De acuerdo? Coja esto Quiero que vaya ahí Para que nadie la vea Ni siquiera ellos Coja una hoja de papel Escriba el nombre de esa persona o lo que sea Doblenla en trozos pequeños Y guárdesela en la mano para que yo no la vea Y deje el cuaderno en el suelo boca abajo Por si ha traspasado la tinta Vamos Piensa en alguien Ahí vale, sí, sí Piensa en esa persona Bien Escriba el nombre de esa persona tan importante Cuando termine Quiero que la doble en trozos pequeños Eso Perfecto En trozos pequeños Bien Ahora Vuelvo aquí Deje el cuaderno y el lápiz Ven aquí Esta es la persona a que ha pensado Bien Esto es lo que voy a hacer No sé si ¿Tiene un mechero? Sí ¿Me lo deja? Bien Esto es lo que vamos a hacer Mire Vamos a quemar este papelito así ¿Me la llama? ¿Me la llama? ¿Ve la llama? ¿Sabe qué podemos hacer? Eso Podemos usarlo para quemarme Aquí Fíjese Venga aquí Así, ¿vale? Sí, ya no queda nada Sujeta esto Muy bien Fíjese bien ¿Lo nota? Justo aquí Mire Dios mío No hay la menor forma posible De que supiese eso Es imposible Me dan ganas de llorar Es de locos Dios mío No ha apuntado nada Ni nada Ni me han mirado a los ojos al venir Oh, Dios mío Es de locos ¿Sigue ahí? Tranquila Él siempre estará a tu lado Y tú Estarás a su lado Es uno de los mejores amigos de mi vida Quiero que hagas una cosa Escoge una carta con el dedo Bien, pon el dedo encima ¿Cuál? ¿Esta? Bien, voy a enseñarla ¿De acuerdo? Para que puedan verla Escribe tu nombre Bien Da igual que la haya oído Escribe tu nombre en ella Yo te la sujeto Escribe tu nombre Muy bien, perfecto Vamos a enseñársela bien Ahora, esta es la carta La 11, 19, 25 ¿Listos? Fijaos No te muevas Mira, ¿es esta? ¿Está ahí? Mira, coge esa botella Detrás de ti Coge esa botella No, esa Mira en el cuello ¿En el cuello? Sí Joder Joder Mira Es esta, tío Es esta Lleva mi nombre Dios mío Pone Allison Sujeta esto Lleva mi nombre Dios mío Está loco No puedo sacarla Pero mira Allison, justo ahí El número 2 2 de algo Sí, lo veo Está ahí Está ahí Por favor 2 de mi corazón Allison, lleva mi nombre Dios mío Espera ¿Puedo...? Venga ya Es imposible Esto es de locos No había visto nada así en mi vida ¿Cuántas veces viene aquí? Es como magia Es como magia Es completamente... Se ha ido Es algo ¿A dónde va? Allison, esto es de lo que hablábamos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Esto es demasiado Esto es increíble Me da igual Me he pasado años en América Haciendo magia para la gente Observando sus reacciones Las más curiosas han sido en Haití Una cultura muy enraizada en la magia Aprieta fuerte Aprieta fuerte Fuerte, fuerte Bien Tienes 2 Díganle que piense en cualquier número De 1 a 10 2 1 2 Aprieta 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 fuerte Fuerte, aprieta Aprieta Fuerte, fuerte Hazlo tú Aprieta fuerte Fuerte, aprieta Así Aprieta Mira, sí Dile que apriete Aprieta Sí, pregúntale si lo nota ¿Lo notas? ¿Notas cómo empieza a irse? Abre, abre Has roto mi moneda La necesito Necesito mi moneda Hola ¿Qué tal? ¿Eh? A ver Abre la mano Eso Así, así Así está bien Sí, eso ¿Crees que así está bien? No Tranquila Muchas gracias 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 ¿Qué magia habéis visto aquí? Vudú ¿Vudú? Ya, ¿y qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué? ¿Qué dice? Gente volar ¿Gente volando? Sí ¿Qué más? En Haiti La magia y el vudú Se consideran la misma cosa La magia y el vudú Eh, oye, oye, una cosa Una cosa, no, no, mira Eso es, no es magia No es, no quiero No es malo, no pasa nada Sí que es bueno, es bueno Para ti, no para mí No, es bueno para ti, porque es divertido Mirad, mirad Espera, mira Soy artista, doy espectáculo ¿Sabéis? No es como la magia negra Solo hago, solo divierto a la gente Muy bien, ¿has visto una? ¿Tienes una en la mente? ¿Sí? Sí, tengo una No lo digas No, 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 no lo digas No se lo digas a nadie, no lo digas Dime cuál es No, 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 no lo digas A ver Estás pensando en una carta, ¿no? Piensa en la carta que quieras ¿Vale? ¿Estás pensando en una carta? Piensa en una carta Tiene razón El seis de trébol Eso es lo que estabas pensando En tu mente ¿Puedes leerme la mente? Es distinto a lo que crees Es magia No, no es lo que tú crees Pon tus dedos así Un poco más Más Venga, pon tus dedos así Dile que tiene una carta Tiene una carta, ¿no? Volamos durante horas En las junglas de América del Sur Hasta el corazón de la selva tropical Cualquier otra forma de civilización Estaba a horas y horas de distancia Los indios Yanamomo Son una de las últimas tribus Que se han descubierto en la tierra No tienen lenguaje escrito Y prácticamente ningún contacto Con nadie del mundo exterior Al igual que los haitianos Su cultura está muy enraizada en la magia Todo el mundo nos aconsejó Que no visitásemos a los Yanamomo El último grupo de extranjeros Fue despedido con una lluvia de dardos venenosos ¿Puedo coger esa? Mmm Mira Toma, ¿viste? 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 Mientras intenté Mientras intentaba hacerles magia, cosa muy difícil, comprendí que nunca habían visto cartas ni nada parecido, ni comprendían nada de lo que hacía. Así que tuve que pensar en una forma mejor de comunicarme con ellos, de mostrarles cosas más visuales y que pudieran comprender. Mientras tanto, te pido que no te pido, te pido que no te pido. Mientras tanto, te pido que no te pido. Gracias por ver el video. 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 Sí, déjame coger un pollo. Este está bien. ¡Eh! Esto es lo que quiero que veáis. Mirad, esta es la razón por la que no coméis pollos. Allá va. ¡Mira, mira! Ven aquí, mira esto. Mira, mira, mira. No, 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 ven, ven. Tienes que ver esto. Prefiero mirar desde aquí. La cogió. Mira lo que hizo. Hizo esto. Le puso la cabeza, se la atornilló y el pollo volvió a vivir. Mira, cógelo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, te creo. Te creo. Toma, toma. Toma. No, no quiero tocarlo. No quiero tocarlo. No pienso tocarlo. Toma, toma. Mira, mira, es un buen pollo. Es un buen pollo. ¡Ay, Dios! Los pollos son divertidos. Quiero que piense en una persona o en un sitio o algo que sea muy específico e importante para usted. ¿De acuerdo? Bien, proyectelo en su mente. ¿De acuerdo? Así de entrada, solo con la mirada, sé que es una persona. De golpe, sé que es alguien. Una mujer. Los ojos se le ponen pequeños. ¿Lo ve? El iris es una mujer. Pero espere. Déjeme un segundo. Es familia. Esa persona significa muchísimo para usted. ¿Eh? El nombre es corto y simboliza otra cosa. ¿Dawn? Dios mío. Es increíble. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ha sido algo increíble. Increíble. ¡Buah! Estoy alucinada. ¡Dios mío! Las señales siempre están por todas partes. ¿Cómo lo sabía? Bueno, 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 es increíble. Ahora sí que estoy alucinada. ¿Por qué ha muerto? Bueno, necesitamos una copa. Déjeme enseñarle algo. Venga aquí, venga aquí. Quite la tapa. Está bien, vale. No, quite la tapa, quite la tapa. Tranquilo. No lo rompa. Quite la tapa del todo. Déjeme enseñarle algo. Mire, pruebe el café. A ver si no está muy caliente. ¿Está bien? Mire, con Dios por testigo. Mire, mire. Suéltelo. Lo cojo yo. ¿Listo? Fíjese. Mire, ¿lo ve? Empieza a salir. Lo veo. ¿Cómo lo ha hecho? Mire. Ah, Dios, esto es magia. Hay un rayo. Tome esto, es para usted. Es para usted. Serás granuja. Gracias, chicos. Eres lo mejor. Hay un rayo de magia en tus ojos. Puedo cantar para ti.